Mire tranquilo, si tú eres mi capitán, y si las olas me amenazan, sé que no me ahogarán en tus manos, mi pañero, mi alma está. Gloria a Dios, aleluya, alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya, Dios le bendiga a todos mis amados hermanos que están en la sintonía de la radio, somos Radio Inspiración, preparando tu vida para el reino de los cielos, que Dios le bendiga, mis amados hermanos oyentes que en esta hora de la tarde están ahí conectados a la sintonía, que Dios el Altísimo les bendiga. Ya estamos pues mis amados aquí listos y dispuestos para presentar su programa Jesús Mensajero de Vida, hoy día jueves, así es, hoy día jueves 22 de noviembre. Gloria a Jesucristo, felices y contentos, gracias a nuestro Padre Celestial, por aleluya, le damos gracias siempre a él, por permitirnos, hablando de su poder, de sus maravillas, y también compartiendo con cada uno de ustedes, amados oyentes, las hermosas alabanzas en este día de hoy jueves 22 de noviembre, un programa más, gracias a la voluntad de nuestro Dios todo por sí. Por ello, le vamos a dar gracias en esta hermosa tarde, gloria al Señor ya, para presentar la primera alabanza, vamos a agradecer a Dios, nuestro Padre Celestial. Muy bien, gloria a Dios, aleluya, Dios me le bendiga a todos los oyentes, esta, ya estamos aquí para poder compartir con cada uno de ustedes, la hermosa programación de Radio Inspiración, gloria al Señor, le damos gracias, pues, a nuestro Dios, y a cada uno de ustedes, por la amable sintonía, gloria al Señor, estamos aquí para poderles acompañar, gracias, pues, le damos al Dios Todopoderoso, una, un día más, gloria a Dios, aquí en cabina de Radio Inspiración, para poder compartir con cada uno de ustedes las hermosas alabanzas y la palabra del Señor, por supuesto, agradeciéndole al Dios Todopoderoso. Gracias, te damos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, te damos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprende, Dios mío, toda oposición del enemigo, Señor amado, en esta hora, Dios Todopoderoso, ven guardando, Señor, mi Dios, nuestras almas, nuestras vidas, cubriéndonos con tu sangre preciosa, Señor, guardando tus equipos para la gloria y la honra de tu nombre, mi Dios Todopoderoso, ven trayendo la palabra de salvación, nuestras almas, nuestras vidas, Señor, mi Dios, comparte con todos los oyentes en esta hora, Señor, mi Dios, la palabra preciosa y las hermosas alabanzas para la gloria de tu nombre, Padre bueno. Gracias, te damos, Señor, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, para la gloria y la honra de tu nombre, Señor, mi Dios. Gracias, Señor, amén y amén. Gloria a Dios. Santo, la radio, bueno, ya vamos a empezar su programa con esta hermosa alabanza para que se goce todo el pueblo del Señor en esta hora de la tarde. La palabra de Dios dice Chicos, besamos nuestros pecados El Espíritu es justo para perdonarnos Y enviarnos Y enviarnos Y enviarnos La palabra de Dios Y enviarnos De laels Y enviarnos Pecado contra ti, yo me encargo contra ti, ya se falle, lastimé tu corazón. Pecado contra ti, yo me encargo contra ti, yo me encargo contra ti, ya se falle, lastimé tu corazón. Pecado contra ti, yo me encargo contra ti, ya se falle, lastimé tu corazón. Pecado contra ti, yo me encargo contra ti, ya se falle, lastimé tu corazón. Siento presencia, mi Dios No puedo vivir, mi Dios Cuando habitamos bajo el abrigo del Altísimo Vamos a aprender a convivir cada día en su presencia A vivir en el río de su Espíritu Santo En el Espíritu Santo Atestamos en su amor Más que ministerios, más que todo lo que pueda tener en esta vida, Dios Queremos que tu Espíritu cambie por nosotros Mi pecado contra ti Mi pecado contra ti Te fallé Estimé tu corazón Mi pecado contra ti Te fallé Estimé tu corazón Estimé tu corazón Leño Que te haga un niño Si te llamo No quites de ti Tu santo esperto Porque estoy bien No puedo vivir No quites de ti 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 Gracias. 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 Salvo será. Aleluya. Si vienes a él. Te alejaste de Dios. Acércate esta noche a él. ¿Sabes? Aquel hijo pródigo se alejó de Dios. Pero al verlo su padre que volvía. Se echó sobre sus brazos y lloró. Así él. ¿Sabes? Aquel hijo pródigo se alejó de Dios. Pero al verlo su padre que volvía. Se echó sobre sus brazos y lloró. Así él. Vuelve. Vuelve. Vuelve a está. Vuelve. Vuelve a ya. Vuelve a, Christo. Vuelve aalım. Salvo será Levanta tu voz y dile Vuelve Vuelve a Cristo Vuelve a Él Salvo será Gloria al Señor Jesús En esta tarde son 15 horas con 18 minutos En los estudios de la radio Y bueno también Llegando a cada uno de ustedes A través de la frecuencia Y a todos Y también pues A cada uno de ustedes A través de las redes sociales Y a las naciones Amigo que me escuchas Y hasta donde va llegando Esta frecuencia Modulada en los palestinos Entonces espero que todo Que estén escribiendo Mensajes Y bueno también Tenemos un audio Desde la ciudad de Santa Cruz Y vamos a escuchar Ese audio que nos han escribido Muy bien el Señor Jesús Aquí le tenemos un audio Vamos a escuchar Hola hermanos o hermanas Del grupo La isla luz del mundo Que se hicieron Se perdieron A donde se fueron Levantémonos hermanos Animémonos Con las palabras Testimonios hermanos No quedémonos por ahí Se callaron Que les ha pasado hermanos El grupo Levántense Que se han hecho hermanitos Sigan Sigan levantándonos Algunos estamos Por ahí nomás Hay que Hay que Hay que levantarnos Así con las palabras La alabanza Los testimonios hermanos Hay que darles El Señor nos ha dado El milagro En nosotros Es para que nosotros Los avisemos A nuestros hermanos En Cristo Amén hermanos Porque si Siga adelante En el programa De la radio Mi hermano Bendiciones En esta tarde Amén Gloria al Señor Jesús Gloria al Señor Jesús Y esta tarde Hacemos llegar Con sus saludos cordiales A todo el grupo De la radio De un mundo Y bueno Realmente Lo extrañamos ¿No? Donde están Los hermanos Que tenemos Tantos hermanos Están en el grupo En el grupo Que hemos estado Recibiendo Las solicitudes Pero hoy Se perdieron Donde se fueron Y esperamos Nosotros también Aquí en la radio Para que usted Pueda enviar Su audio Su mensaje También estamos En el canal De televisión O sea En el canal De YouTube Estamos transmitiendo En vivo En directo Estamos transmitiendo En el Pasebo Y también Estamos en transmisión Llegando siempre Por todas las redes sociales Transmitiendo El Señor El Señor lo bendiga Hermano Virgilio Allá en la ciudad De Santa Cruz Bueno Tenemos que esforzarnos Tenemos que seguir No tenemos que desanimarnos Porque el desánimo Viene del enemigo Pero más el ánimo Que viene De Jehová De los ejércitos Mira que te mando Que te esfuerces Sea valiente Nos dice la palabra El Señor Hermano Virgilio Muchas gracias Por sus saludos Y también Muchas gracias Por el Pedro Saavedra Que está presente También Y bueno Ya en la tarde Ya rumbo A la ciudad De Cochabamba Bueno Hermanos Hermanas Nosotros Siempre Lo hemos esperado Sus mensajes Lo hemos esperado Sus llamadas Hermanos Hermanas Y bueno También hoy Estamos saliendo En el Youtube En el canal De Youtube Estamos en Transmisión Bueno También Compartiendo Con todas las redes Sociales Y hasta donde Alcanza Esta frecuencia Esta frecuencia De 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 salvación De esa frecuencia Que lleva La bendita palabra De Dios Bueno También En esta tarde Esperamos Que todo Esperamos Que ustedes Vayan enviando Sus mensajes No se olvide De Congregarse Hermanos Esta noche Estaremos Reunidos En la casa De Dios Estaremos Reunidos En cada noche Dios Gracias por Nosotros Para poder Salir Adelante Para poder Seguir En ese Camino En ese Camino La tierra Prometida Entonces Aún Nuevo Nuevo Soy Por Por Tu Amor De Amor No se Están Están Escuchando Saludos También Para Los hermanos De hallar De huertas Tengo los hermanos de vuelta Vamos a escuchar también Hay alguien que nos está enviando Hay alguien que nos está enviando Bueno, vamos a recibir Por favor A ver, ¿dónde están? A ver, ¿dónde están esos hermanos? A ver, ¿dónde están esos hermanos? Voy a decir Jesús En esta tarde Bueno, esperamos que ustedes Envíen sus mensajes A las líneas telefónicas Sesenta y siete cincuenta y tres O ochenta y siete sesenta y cuatro O también sesenta y tres seiscientos Cuatro diez nueve Los hermanos de Chiló ¿Dónde están los hermanos de Chiló? Aquí estamos nosotros Esperándoles esos mensajes Cuando estemos en las cabinas de la radio Esperamos que ustedes también Vayan enviando sus mensajes Para animarnos del uno al otro Gloria al Señor Jesús Así es, cuatro minutos A través de esta frecuencia Vamos a la audiencia Bueno, también Preparando también Pues hermanos Acercándose a Cristo Hermanos Y aquí Ahora A nuestro Dios Todopoderoso A ver, nos vamos Escuchando De adelante Hermano Virgilio De Santa Gracias Hermanos Hermanos Y hermanas Que este testimonio ha sido de mucha bendición para mí Porque tras escuché el testimonio Me tocó Señor Yo creo que sea igual para ustedes Hermanos o hermanas que escuchan Hermanos En todo lugar que se encuentran Yo creo que están en otros lugares también ¿No? El grupo Los hermanitos están En Perú En Argentina En todo Los hijos del español Todos, ¿no? Pues somos No hermanos Que estamos en Bolivia también En los nueve departamentos de Bolivia Así hermanos Que hablamos Quechua Aymara O Guaraní Hermanos Igual somos hijos del Señor Hermanos Que este testimonio hermanos Sumamente He hecho Reflexional Es de mucha bendición Que me ha llegado hermanos Y No saben Hermanitos Como me Me he puesto a llorar Escuché el testimonio No Hermanitos Como dice Testimonio Polico Escuchaba No lo creí Que mentira es 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 Ellos han visto El infierno Todos Hermanos No quisiéramos Irnos a ese lugar Para que nosotros Nos vayamos Con nuestro Padre Celestial Al diálogo De vino A la hora de nuestro Señor Jesucristo Tenemos ganado El enemigo El enemigo Que vino A destruir Matrimonios Destruir Familias Hermanos Ese vino El diablo El trabaja Día y noche Por querer Trabajarnos A veces Estamos bien Con el Señor Toda prueba Nos pone Cualquier traba Nos pone A veces Estamos Con ganas De ir a la iglesia Cualquier cosa Pasa Hermanos No Eso es Hermanitos Sigan levantándose Yo en este miércoles Tenía un propósito De ayunar Pero Una traba Se me ha atravesado Mi hijo Mi chico Tengo Y lo mordió el perro Ese día Siempre Yo tenía que ir A ayunar Ahí está No tuve No pude Y ese todavía Tenía que ir A andar En eso Curar Y Esas cosas No Hermanos Así es Así se les va a atravesar Pero Hay que seguir adelante No en paso Para atrás Siempre adelante Adelante hermanitos Sigan adelante Adelante hermanos Con eso les animo hermanitos No se queden Que ese es un compañero De la escuela De un colegio Bueno también Desde pequeño Que hemos sobrellevado Hoy Conocer a Cristo También Que lindo Conocer a Cristo Bueno El enemigo Siempre trata De De como De como Hacer caer A los hijos de Dios Bueno pero Nosotros Queremos Estar Bueno también Para que lo tenemos Un mensaje Vamos a escuchar Los mensajes Dice Hola hermanos Buenas tardes Que Dios Le bendiga Saludos A todos Los hermanos Y a las hermanas De la sectoría De la radio Y un abrazo A la distancia Y saludos A todos Los pastores Que sigan adelante Que Que Extienda El señor Sus manos Poderosa A la radio Para que llegue La señal De la radio A Departamentos Para que puedan Escuchar Muchas gracias Mi hermano Querido Medadín Agradecemos Por sus Palabras Positivas Y si Creemos En el señor Muy pronto Desde la ciudad De Santa Cruz Estaremos Con una Con una Con un Transvisor Potente Con un Transvisor De onda Larga Estaremos Bueno A veces El proyecto El Visión Que lo tenemos Nosotros Muy pronto Muy pronto Ya que La obra De la Angelica Luz Del mundo Trabaja Con una Estrategia De Que Hay gente Que Están En las Tiniegas Pero Se Necesita Se Necesita Algo Algo De Nosotros A ayudar A ayudar Y trabajar Como hijos De Dios Ya que Hemos Conocido El amor De Dios Y nosotros Tenemos Que Trabajar Para eso Dios Usamos El llamado Porque El Señor Jesucristo No ha venido Para ser servido Sino también Para trabajar Hacer lo que El Padre Lo encontró A él Y cumplió Todos los requisitos El Padre Que lo estaba Encomendando Y así también Dejándonos Un ejemplo Para nosotros Nosotros Tenemos que Estar También Trabajando No Esperando Realmente Con boca Abierta O Sentado Ahí No Esperando Siempre Que A veces El Pastor No viene A visitarme No Hermano Querido Nosotros Ya que Conocemos Ahí está El Pastor De los Pastores El Buen Pastor Y nosotros Tenemos que Obedecer Sus mandamientos No Y el Señor Jesús Amado Hermano De Daniel Que Dios Te bendiga Por esa Palabra Positiva Sí Vamos a Llegar Vamos a Llegar A multitudes Vamos a Llegar A Muchas Hogares Hasta Que El Señor Venga Hasta Que El Señor Venga Nosotros Tenemos que Seguir Anunciando El Santo Evangelio Hasta Que El Señor Venga Tenemos que Seguir Predicando La Palabra El Señor Bendito Jehová Dios Todopoderoso Bueno También Aquí lo Tenemos Creo que Sí Un Mensaje A ver Vamos a Escuchar Los Mensajes Sí Hola Pastor Que Dios Te bendiga A ustedes En las Cabinas De la radio De parte Del hermano Grobe De Jaldín Que el Señor Me lo bendiga Varón De Dios Sigamos Hermanos Sigamos No se desanimen No se desanimen El desánimo Que viene Es para que Nosotros Nos creemos El ánimo De Dios Nos dice Mira que te mando Que te esfuerces Gloria al Señor Y aquí también Tenemos un mensaje No sé Desde qué hora Desde las once De la mañana Porque El whatsapp No estaba Disponible No estaba disponible Dice Padre Señor Bueno Buenos días Bendiciones Esta tarde De esta manera Nosotros Llegando a cada uno De ustedes A través de esta Frecuencia Modulada Escríbanos Quiero decirles También Que nos dice Para acá Nos dice Grupo Avisa Que Cristo Jesús Dice Que Jesús Está cerca Él no quiere Que nada Nadie se pierda Más tenga Vida eterna Entonces Ahí nos dice Él no quiere Que nadie Que se pierda Hermano Él no quiere Que nadie Que se esté Yendo Al infierno Al tormento Al sufrimiento Dios 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 Cada día Nos está Hablando También Y nos está Diciendo Ordena Tu casa Porque morirás Y ya no Vivirás Entonces Tenemos que Ordenar La casa Hermanos A veces Como No sé si Ustedes Como Vivirán Anótanos Pero Nosotros Tenemos que Ordenar Dejar Todo el resentimiento Todo el orgullo Todo lo que hay En nosotros Y vivir en la paz Con el Señor Bendito sea Dios Todopoderoso Y esta tarde Creo que lo tenemos Un mensaje Se está llegando A ver Vamos Escuchando También Los mensajes A ver De parte Del hermano Virgil Lío De día Adelante hermano Hola Pastor Sé que Escuchas En esta tarde Bendiciones Pastor Que Dios Te bendiga Siempre Pastor Es verdad Hermano Pastor Extrañamos Los hermanos No sé Se perdieron Y no sé ¿No? Y Yo espero Que ellos Vuelvan A A mandar Sus alabanzas Sus Testimonios ¿No? Pastor Y también Pastor ¿No? Y El El audio Que enviaste Para allá No salió Completito Pastor Otra vez Mándale Te estoy Obligando Ya te voy a Disculpar Pastor Si es Pastor ¿No? Estamos aquí Ense hermanos Para ayudarnos Para colaborarnos Para levantarnos ¿No? A veces A veces Vos sabes ¿No? Medio Medio Pues Polito Somos Digamos Algunos A veces Los pastores Predican Y de eso Nos sentimos También A veces Nos hacen Llegar Esas cositas Siempre Pasan Como dice Siempre La palabra Que se va a Levantar Tu propio Pastor Tu propio Hermano Tu propio Tu propio Hijo Dice Que se van A levantar Dice ¿No? Eso es Verdad Así es Pastor Y Pastor ¿Cuándo va a Venir para Capas Santa Cruz? Y No sé Si No De tiempo Este Domingo No sé Si pudieras Venir Por este Lago Y Podríamos Compartir Pues Senón Este Veintitrés Mi Mi Cumpleaño Y Quisiera Compartir Con usted Senón Este día Domingo El domingo Va a ser Alguito Vamos a Compartir Una Dica Comidita Eso No sé Si Pastor Senón A ver Si puede Estar Viniendo Para este Lago Donde estar Ahorita En este Momento Amén Gloria El señor Jesús Mi Hermano Muchas Gracias Por su Invitación Muchas Gracias Por tomarme En cuenta Bueno Yo estoy Aquí en Saipina En la Radio Luz del Mundo Y Bueno Dios Mediante Podemos Estar allá Por la Gracia Del Señor Hermano Si Adelante No se Dejane No se Dejane Hay que Seguir En Cristo Jesús Hay que Poner Nuestros Ojos En Cristo Jesús Que Dios Te Bendiga Tu Vida Tu Familia Y También Tu Esposa Tus Hijos Donde Tú Estás Congregando Seguir Adelante También En El Ministerio Siempre Alabando Y Glorificando A Dios Yo estoy Aquí En Saipina Estamos Saliendo En Vivo En Directo A Través De Youtube En El Nombre De Nuestro Señor Jesús Gloria Que Nos Pueden Escribir Nos Bueno De Los Audios Que Nos Están Fregando Ahí Está El Pastor También Vamos Estar Compartiendo También A través De Estas Redes Sociales Y A través Del Canal De Youtube Para Poder Llegar A Muchas vidas Bueno Ahí Están También Algunos Esperando Hay Alguien Que Hable De Vida Eterna Siempre Uno Les Aquel Hermano Hermano Cuando Estaban A punto De Ir A la Perdición Dijeron Bueno A donde Estamos Yendo Si El Pastor Dice A donde Están Yendo A donde Terminará Su Vida Entonces Eso A veces Nos Sucede A veces Nos Cuando Uno Se Cae O Cuando Se Aparta Del Camino Del Señor A veces Nuestro Pensamiento Nos Lleva A la Perdición Pero A través De Los Siervos De Dios Escuchamos Las Palabras Del Señor Recibimos Esa Palabra Para Que Para Que Nosotros Nos Verifiquemos En La Fe La Esperanza Gloria El Señor Jesús Bueno En Esta Tarde Saludos Cordiales Pastor Que El Señor Lo Bendiga Una vez Más Ya Con Gana Pedimos Esa Fuerza Que Dios Nos Regala Que Dios Nos Tiene Todavía La Gracia De Su Amor Tan Infinito Y Sabemos En Que Momento Con La Gracia De Nuestro Señor Jesucristo Estamos Aquí Adelante Amén Que Dios Lo Bendiga En Esta Tarde Todos Los Hermanos Que Escuchan La Radio Luz Del Mundo De Se Pina Y Así Estamos Muy Agradecidos Con El Señor Porque Dios Nos Ha Mantenido En Bendición En Este Lugar Estamos Ya Muy Pronto Para Volver Nuevamente A la Ciudad De Cochabamba Pero No Queremos Antes Sin Bendecir A Todos Los Ollentes En Esta Hermosa Tarde Arrebatarán El Reino De Los Cielos Cuando Nosotros Hablamos De Valiente Es Como Un Soldado Que Va A La Guerra Que Está Expuesto A Poder Vivir O Poder Morir Cuando Uno Está En Guerra No Sabe Cuál Será El Final Que Tendrá Cada Persona En Este Camino Que Estamos En El Camino Del Señor Es Un Camino De Lucha Un Camino De Guerra Espiritual Y Que El Valiente Solamente Gritará En El Reino De Los Cielos En La Biblia Dice En El libro De Joel Que Allá Gritará El Valiente Cuando Uno Llega A Una Victoria Levanta Las Manos Y La Gente Lo Aplauden La Gente Lo Felicita La Gente Le Da Honor El Reconocimiento Porque Ha Ganado Una Carrera Ha Ganado Una Competencia Cuando Nosotros Entremos A La Patria Celestial Hemos Terminado Nuestra Carrera En Esta Tierra Y Allá El Dios Todopoderoso Nos Dará Nuestra Recompensa Nos Dará Nuestro Galardón Porque El Camino Del Señor Hay Que Vencer Todos Los Obstáculos Que Se Nos Presentan En Esta Tierra Y Querido Amigo Y Hermano Te Descarriado Porque La Biblia Dice Que El Que Persevere Hasta El Fin Ese Será Salvo En Esta Tarde Te Bendigo Con Esta Palabra Y Realmente Animar A Todos Los Que Nos Escuchan A Ser Fiel Al Señor En Todo Tiempo Amén Incluye El Señor Jesús La Biblia Dice Los Cobardes No Heredarán El Reino De Los Cielos Amados Hermanos No Hay Que Correr No Hay Que Escapar Hay A veces Uno Con El Miedo Se Escapa Pero Hay Que Tratar Hay Que Poner La Confianza En Nuestro Padre Celestial Sabemos Que David Que Ha Luchado También Con El Gigante Que Venía Para Derotarlo Al David Pero David Tuvo La Confianza Se Inquivado Los Ejercitos Hay Muchas Veces Nosotros Al Ver El Gigante El Problema Pensando Que Nos Va A Destruir Pensando Que Nos Va A De Hacer Pero La Confianza Tiene Que Ser Porque La Biblia Dice No De El El Que Confía En Jehová Se Justificará Las Fuerzas No Se Se Al Pensará También La Misericoria Pero Si No Confiamos En Jehová Si No Confiamos En Nuestro Señor Jesucristo Si El Señor Jesucristo La Palabra Del Señor Nos Enseña A Poder Enfrentar Las Situaciones Que Este Mundo Nos Presenta Los Gigantes Son Los Problemas Los Gigantes Son Las Pruebas Los Gigantes A Veces La Familia Que Se Nos Pone Como Obstáculo Para Servirle Al Señor Los Amigos De Este Mundo Que Dicen Ser Amigos Pero No Lo Son Que Cuando Uno Los Necesita No Están A Su Lado El Verdadero Amigo Se Llaman Jesucristo Nosotros No Tenemos Que Ser Como Los Hombres Que Vieron La Gran Magnitud De La Tierra Prometida Cuando El Señor Los Envió Cuando Moisés Envió A Los Dos Espías A Reconocer La Tierra Dios Les Dice Eh A Moisés Que Envíe A Doce Hombres Valientes Doce Hombres De Guerra Doce Hombres Con Capacidad Para Enfrentar Y Entrar A Una Ciudad A Reconocer Como Espías Para 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 Que Ciudad Era Donde Iban Entrar Como Era La Ciudad Que Gente Tenía Y Moisés Envió A Doce Hombres Considerados Valientes Y Entre Los Doce Hombres Dos Fueron Con Un Espíritu Muy Dislo Noticias De Quiero La Tierra En Que Queremos Poseer Es Tierra Enfrentarían Tuvieron Miedo Aunque Era Una Tierra Buena Una Tierra Que Dios Le había Dicho Que Fluía Leche Y Miel Pero Ellos Tuvieron Miedo A Lo Que Vieron A La Gente A Los Gigantes Pero Hubo Dos Hombres Con Un Espíritu Diferente Un Espíritu Positivo Un Espíritu De Valentía Que Dijeron No Den Estas Malas Noticias Callen Que Nosotros Entraremos A Esa Tierra Y La Poseeremos Y Venceremos A Los Gigantes Mire Hombres Valientes Como Eso Como Josué Y Caled Necesita El Señor En Estos Tiempos Que No Se Rindan Ante La Situación Que Están Viviendo Que No Se Rindan Ante La Situación Del Problema Y Digan Que El Camino Del Señor Es Duro Que El Camino Del Señor No Es Fácil Nadie Dice Que El Camino Del Señor Es Color De Rosa Pero El Camino Del Señor Es Para Los Valientes Cuando Jue Al Señor Si Nosotros Leemos En El Libro De De Jueces De Josué Cuando Conquista Angérico Ellos No Ni Siquiera Los Otros Diez Espías Tuvieron Miedo De Dios Le Diga Al Pueblo Santifica Al Pueblo Y Da Durante Siete Y Los Muros Caerán Miren Esto Nos Da Un Ejemplo Tan Importante Que Nosotros Vemos Fíciles A Quien Las Puedas Los Diez Espías Miraron A Los Gigantes Y No Tenían Estrategia Para Derribar A Los Gigantes No Tenían Cómo Atacarlos No Tenían Imaginación No Se Imaginaban Cómo Iban A Luchar Con Los Gigantes Pero Cuando Nosotros Estamos En Las Manos Del Señor Y Cuando Dios Nos Hace Una Promesa Que Estará Con Nosotros Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Nosotros Vamos A Ver La Mano De Dios moverse Cuando Creemos En Esa Promesa Josué Y Calé Creyeron A La Promesa Del Señor Y No Tuvieron Que Pelear No Tuvieron Que Forzar Nada Dice La Biblia Que Ellos Obedecieron A Dios Y Le Dieron Siete Vueltas A La Ciudad De Jericó Rodearon La Ciudad Gritaban Y Cuando Ellos Tuvieron Que Dar El Último Día Dieron Siete Vueltas Continua Y Tan Solamente Con Gritar Gloria Dios Gloria Dios Gloria Dios Los Muros De Jericó Cayeron Mire Que No Ellos No Lucharon Con Fuerza Solamente Glorificaron A Dios Y Los Muros De Jericó Se Cayeron El Camino De Dios Por Los Problemas Que Están Pasando No Lo Hagas Porque Hay Un Dios Que Está Mirando Desde Los Cielos Y Quiere Darte Su Ayuda No Quieres Que Tú Pelee Solo Esa Batalla El Señor Quiere Que Tú Creas Que Podrás Vencer La Batalla Con La Ayuda De Dios Mira A Dios Que Está Cerca De Ti Para Darte Su Mano Para Darte Su Ayuda Y Derribar Las Murallas Que Te Estorban Para Entrar A La Tierra Prometida Que Dios Te Bendiga En Esta Tarde Queremos Escuchar Tus Leer Tus Mensajes Escuchar Que Opinas Del Camino Del Señor Si Realmente Estás Desanimado No Te Desanimes La Biblia Dice Que Dios Da Fuerza Al Cansado Y Multiplica La Fuerza Al Que No Tiene Ninguna Hay Algo Imposible Para Dios Piénsalo Bien Lo El Señor Jesús Si En Sama De Obstáculos Consecuencias Que Se Presenta Delante De Cada Uno De Nosotros Pero Yo Me Acuerdo Siempre De Aquellos Tiempos Cuando Ya Estaban Asumiendo La Responsabilidad Bueno Había Los Obtáculos Que Se Me Presentaban Es Como Para Dejar Los Valientes Como Dice A Josué Estaba Diciendo Mira Que Te Mando Que Te Es Seas Valiente Dios Nos Está Diciendo Dios Nunca Nos Pone Un Desánimo Delante De Nosotros Dios Siempre Nos Está Diciendo Levántate Levántate Y También Nos Está Diciendo De Allá En El 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 Levántate Vete A la Casa Del Al 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 Lo Tengo Que Hablar A U Entonces Dios Es Bueno Y Bueno También Dice Algunas veces Ese esfuerzo Es lo que Necesitamos Es la En la vida Si Dios No nos Permitiera Afrontar Esos obstáculos O esas Pruebas Estaríamos Limitados Y perderíamos La capacidad Y Él Nos Ha Dado De Poder De Volar De Poder Vencer La Victoria Pastor Amén Eso Es Lo que Dios Ha Puesto Dentro De Nosotros Un Espíritu De Valentía La Biblia Dice Que Dios No Nos Ha Dado Espíritu De Cobardía Sino Versículo Cinco Yo quiero que tú Estuve Con Moisés Estaré Contigo No te Dejaré Ni Te Desampararé Que Promesa Hermano Y amigo En esta Tarde Solamente Dice La Biblia Que Dios Estará Con Nosotros Pero Hay que Hacer Algo Y Se Lo Dijo A Josué En El Versículo Seis Esfuérzate Y Sé Valiente Porque Tú Repartirás A Este Pueblo Por Heredad La Tierra De La Cual Jure A Su Tierra Gracias.